¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para esta ocasión vamos a estar viendo más noticias pues de una nueva serie que va a sacar a netflix sobre godzilla pues esta serie y esta serie no va a ser del monsterverse en específicamente sino va a ser del atojo pues bueno más adelante vamos a estar hablando de este tema y pues de también un nuevo dinosaurio para jurassic world y ya que se han filtrado imágenes de un nuevo animatrónico dinosaurio y también de un nuevo banner de youtube así que vamos a analizar todo esto ya dicho y pues sin más preámbulos amigos y amigas vamos a ver todas las nuevas noticias y pues bueno amigos y amigas aquí podemos ver cómo se va a llamar esta nueva serie de netflix que va a ser godzilla singular point así es amigos y amigas así se va a llamar esta nueva serie godzilla singular point el nuevo anime de netflix estará desarrollado por los estudios bones my hero academy y orange budget los estudios trabajarán de forma conjunta y se usarán dibujos a mano y estilos de animación cgi atsuschi takashi director de la película de doraemon estrenada en 2017 es el encargado de dirigir este proyecto al equipo se suma también el compositor cansa wada compositor en varias películas de doraemon el guión de la serie está escrito por el novelista de ciencia ficción todo en juego este proyecto es el debut televisivo del autor para el diseño de personajes pues si la singular point contará con el artista casue gato conocido por el anime blue exorcist y los cómics con scar y por último para traer una nueva visión de godzilla según el equipo el animador de estudios ghibli egi ya mamori que trabajó en el castillo ambulante la princesa mono que y el viaje de chichiro entre otros títulos y pues bueno amigos amigas aquí podemos ver el banner que también se soltó pues es este de godzilla no sé ustedes pero este godzilla como que me trae muchos recuerdos al godzilla de la era milenium o sea godzilla final wars etcétera verdad y pues ese ese godzilla es el que me trae más recuerdo cuando veo este godzilla amigos amigas déjenme aquí en la cajita de los comentarios cuál godzilla le tiene más parentesco a este godzilla de la nueva serie de netflix los estaré leyendo aquí abajo en los comentarios amigos amigas ya que pues su opinión vale bastante y pues bueno vamos a pasar a ver los personajes aquí podemos ver todos los personajes que pues se van a adaptar a la serie esta nueva de godzilla déjenme aquí en la cajita los comentarios qué piensan de estos personajes amigos amigas que piensan que vaya a tramar estos personajes y se mira que esta nueva serie de godzilla va a tener una mucha trama de personajes de humanos ya que como podemos ver aquí son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis 16 personajes así es amigos amigas 16 personajes de estos aquí están los principales y secundarios creo yo solo principales pues déjenme aquí abajo en las cajitas los comentarios qué opinan sobre estos personajes que van a salir en la nueva serie de godzilla de déjenme a ver si piensa que estos personajes pueden levantar la serie o más sin embargo puede ser la otra cara si la puede ser un fracaso así que pues los estaré leyendo también abajo en los comentarios amigos así que déjenme su opinión sobre estos personajes aquí podemos ver un nuevo banner o póster pues que va a tener jurassic world dominion podemos ver el esqueleto pues de un tiranosferio red no sé si puede hacer el de red sí y pues podemos ver que está ensamblada en en esta cosa donde encontraron a un mosquito para hacer los dinosaurios podemos ver que pues el fondo de este póster o banner es totalmente negro y pues se vienen a sumando las letras de los directores y pues todo eso verdad y pues si amigos y amigas se atrasa la película de jurassic world para el 10 de junio de 2022 si así es amigos y amigas atrasa muy lamentablemente para el 10 de junio del 2022 es una noticia muy lamentablemente pero bueno hay que esperar esta gran película que es jurassic world dominion ya que hay que recordar que la situación actual con esa enfermedad que pues está no es tan fácil como parece amigos amigas pues era de esperarse un atraso para jurassic world dominion así que pues vamos a pasar a otra noticia de un nuevo animatrónico dinosaurio pues que se filtró aquí está de pues este nuevo animatrónico que se ha filtrado y que se está hablando mucho de él de que pues cuál sería este nuevo dinosaurio cuál puede ser o qué tipo de animal puede ser este pues este animatrónico que se está viendo a continuación pues tenía mucha gente con la duda y pues se empezaron a dudar de mucho de este animatrónico y pues empezaron a decir unos que otros ciertos hay dinosaurios y pues entre la gente decía que ese dinosaurio era un scutosaurus así es un scutosaurus como pueden ver aquí los cuernos ya que pues a este animatrónico no se le podían ver los cuernos este como tiene cuernos unos decían que podría ser este y pues otros también decían que podría ser este dinosaurio tan característico que pueden ver a continuación que se llama micro ceratops aquí lo pueden ver muy bien amigos y amigas pues cómo está este dinosaurio y pues la verdad es que si se parece mucho la forma de la cabeza de atrás y pues la forma en frente de la cabeza así se parece mucho pero lo que sorprendió a mucha gente que pues este no era un dinosaurio sino más que bien era un mamífero y pues este mamífero se llamaba listosaurus así es amigos y amigas es tiene más parentesco a un mamífero decían que pues que a un dinosaurio sea que es un mamífero pues de la época casi de los dinosaurios amigos amigas dejó sorprendida a mucha gente ya que pues no fue un dinosaurio sino que fue un mamífero así que pues esto ha sido todo amigos y amigas espero que les haya gustado el vídeo y si fue así espero que dejen su magnífico me gusta y su hermosa suscripción y que activen la campanita de notificaciones para ser el primero en ver cada uno de mis vídeos así que pues esto ha sido todo amigos y amigas y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós y